Alias Don Diego fue uno de los capos más peligrosos y poderosos del cartel del norte del valle. Este fue fundador de diferentes grupos paramilitares y protagonista de una de las guerras más cruentas que se han librado entre capos en el valle del Cauca a luchar contra Wilber Barrera, alias Jabón. En este video te cuento su historia y cómo fue su captura. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Diego León Montoya Sánchez nació en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, el 11 de enero de 1958. Este fue abandonado por sus padres y familia a la edad de 14 años, haciendo que intentara escribirse en un seminario para ser sacerdote, pero fue rechazado porque no contaba con la edad suficiente para ingresar. Así que, en palabras suyas, decidió entregarse a la delincuencia hasta que en 1998 se sumergió en el mundo de la droga, trabajando para los hermanos Rodríguez Orejuela por un corto tiempo y después para Iván Urdinola Grajales, siendo jefe de seguridad de este último. Dentro del cartel del norte del valle, empezó a ascender cada vez más hasta adquirir una jerarquía más alta, aprovechándose de que varios narcos de alto nivel por ese entonces eran atrapados, se entregaban a la justicia o eran asesinados. Diego se hizo de varios narcolaboratorios para el procesamiento de la droga en áreas rulares de diferentes municipios del norte del valle como Roldanillo, Ilguamo, Ortega y hasta Nibaguetorima, además que tenía rutas propias para hacerse de pasta de coca que adquiría en las selvas de Guaviare, Caquetá y El Putumayo. En el año de 1993, Montoya sufrió un estrepitoso accidente de tránsito que según algunos fue provocado por algunos de sus múltiples enemigos que había cosechado a través de los años. Este accidente le dejó varias fracturas en diferentes partes del cuerpo obligándola a someterse a diferentes cirugías que finalmente le dejaron cojo, algo que era distintivo de él. Don Diego tuvo una relación con diferentes cárteles mexicanos como el cartel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix y posteriormente con el cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Con estos carteles formó diferentes rutas de tráfico que eran muy exitosas, que pasaban por el Pacífico y llegaban a las costas mexicanas. De ahí en adelante, los capos de Tijuana harían llegar los cargamentos hasta Estados Unidos. Para las agencias gubernamentales antidroga, Montoya era uno de los mayores expertos en camuflar droga, al punto de que podían introducir unas 50 toneladas de cocaína mensuales al país norteamericano, reportándole ganancias de 50 millones de dólares por cada envío a Don Diego. Montoya se formó como un capo de nueva generación, que serviría de ejemplo a los que vendrían después de él, con características de manejar un bajo perfil, tener estudios profesionales y una vida social muy cerrada y de pocos lujos. Él y los narcos que vendrían después se dieron cuenta que no podían vivir con grandes mansiones y autos de lujos por toda la ciudad, como lo hicieron Escobar y los Rodríguez Orejuela. Don Diego también tuvo varias empresas que le servían de fachada para lavar los millones de dólares que tendría como ingreso gracias al transporte del estupefaciente. Baruch Vega, en los años 90, intentó contactarse con Diego, fungiendo como intermediario entre los capos del norte del valle con la DEA. Esto para que entregaran rutas y otros capos, a cambio de entregarse y tener varios beneficios jurídicos. Para ese entonces, Don Diego ya era uno de los principales entre el cartel, así que con él se priorizó estas reuniones. Aunque en cierto punto Montoya llegó a mostrar interés, y que se habló en un par de ocasiones, eso nunca llegó a nada ya que para ese entonces se dio la famosa Operación Milenio, siendo Diego uno de los más buscados. Además de que también se destapó el escándalo de Baruch como un falso intermediario de la DEA que solo se aprovechaba de los narcos colombianos. A finales de los 90, el poder de Diego creció aún más gracias a que su organización empezó a formar diferentes facciones de autodefensas que le protegían y libraban sus peleas. Este se puso de acuerdo con otros miembros importantes del cartel para gestionar dicho paramilitarismo, iniciando con unos 30 hombres para luego terminar con más de 600. A este le llamaron Bloque Calima, gracias a su poder militar, don Diego tuvo otro apodo, el Señor de la Guerra, ya que haciendo uso de este pie de fuerza, se le llegaron a atribuir más de 1.500 asesinatos. Él llevó a cabo diferentes masacres registradas en la historia colombiana, siendo una de las más sonadas a la de Trujillo, su lugar de origen. Allí en un espacio de varios años se registraron más de 342 víctimas, a causa de homicidios, secuestros, desapariciones forzosas y apoyado también por miembros corruptos del ejército y de la policía. Diego también junto a Henry Loaiza, alias El Alacrán, fue uno de los primeros en accionar limpieza social en diferentes municipios, además de la intimidación a campesinos para apropiarse de sus tierras, y a esto se le sumaría el macabro uso de la motosierra, símbolo posterior de diferentes grupos paramilitares. El capo también usó a su ejército personal para luchar contra las FARC, grupo subversivo que odiaba en sobremanera. Por ello es que propició tantas masacres, porque iba a pequeños municipios y acusaba a los habitantes de ser auxiliadores de la guerrilla. Diego tuvo una especial pelea con Pablo Catatumbo, comandante del bloque occidental de las FARC. Don Diego también tenía otro socio en ese ámbito, y era el famoso Carlos Castaño, pero posteriormente Montoya se alejó de él, ya que no le gustaba la manera en que Carlos ultimaba a sus víctimas. Este último tomó el bloque Calima, y lo consolidó junto a otros bloques que estaban ubicados en diferentes partes del país, creando las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Después de que Diego le cediera el bloque Calima a Castaño, decidió crear otro grupo paramilitar llamado Los Machos. Pero este grupo fue creado con el especial objetivo de pelear contra los rastrojos, banda creada por su antiguo socio, Wilber Varela, alias Jamón. Entre Diego y Wilber, se formó una de las guerras más cruentas que existieron en el valle. Esta se originó porque Montoya le reclamaba a Varela por los métodos tan extremos que usaba para liquidar a sus oponentes, ya que esto atraía mucho la atención de las autoridades. Además, Jamón mandó a matar a un amigo cercano que tenía a Diego, Miguel Solano, alias Miguelito, fulminándolo en una discoteca en Cartagena. Dicha pelea dejó más de mil muertos. En todos esos años de guerra y narcotráfico, Montoya usó su poder y dinero para permear la política colombiana, comprando altos mandos militares, alcaldías, congresistas y financiando campañas a lo largo y ancho del territorio del cual tenía influencia, especialmente Zarzal, Río Frío, Cartago, Sevilla y Tuluá. Muchos son los políticos que después saldrían a la luz que tuvieron nexos con él, pero uno de los que generó mayor impacto y escándalo en ese momento fue que supuestamente financió la campaña del expresidente Álvaro Uribe y que aportó dinero a su primo hermano Mario Uribe, condenado por parapolítica. En septiembre del año 2007, en el marco de la Operación Simeón, fue capturado Don Diego. La situación se generó de la siguiente manera. El general Mario Montoya fue informado por el bloque de búsqueda sobre noticias de la ubicación de Don Diego. Cabe notar que era la décima vez que ocurría eso en los últimos dos meses, pero en esta ocasión, el general se lo comentó al entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y desde ese momento se activó el operativo. Así que en un principio fueron concentrados 15 hombres de las Fuerzas Especiales en la sede 3ª División en Cali. Dicha operación estaba totalmente compartimentada, ni siquiera esos hombres sabían para qué se estaban preparando. 12 horas después, la operación no había podido efectuarse, ya que en la zona había unas 40 haciendas en donde podría estar Don Diego. Sin embargo, un par de horas después, un grupo de inteligencia militar con los datos suministrados por un informante ubicó la hacienda en la vereda El Vergel. Seis horas más tarde, el mismo informante dio el nombre de la hacienda en donde estaba el capo con no más de 30 hombres. Esa se llamaba El Pital, ubicada en un corregimiento del municipio de Sarzalvalle. Con estos datos, desde Bogotá se dio luz verde a Simeón. Así que 45 hombres, entre pilotos de aviación y el bloque de búsqueda, se prepararon para el desembarco. Para evitar que la información se filtrara, como ya había ocurrido varias veces en el pasado, el comandante ordenó desembarcar tropas en el Cairo, el Dobio y el Águila. De esta manera, se distraería la atención de los anillos de seguridad del capo. A las 4 y 30 de la mañana arrancó la operación, y a las 5 y 20 los agentes estaban llegando a El Pital. Allí se dieron cuenta que esta era una finca casi en obra negra, que no poseía fluido eléctrico ni ningún otro lujo, algo muy diferente a lo que se acostumbraba a ver a los narcotraficantes. Aunque con esto, la intención de Don Diego era pasar totalmente desapercibido. Los escoltas de Diego empezaron a disparar contra los agentes del bloque, para que su jefe pudiera escapar. Luego de que se aventajaran sobre ellos, los soldados se metieron a la casa, pero no vieron al capo allí. Aunque encima de una de las camas, encontraron una billetera en la que se encontraba la célula del narco. Además, se dieron cuenta de que en el monte había unas huellas en donde se veía que uno de los pies era arrastrado. Sin duda, ese era el rastro de Montoya. Uno de los militares siguió la pista y tropezó con un montón de hojas. Resultó ser la cabeza de Don Diego, que estaba literalmente enterrado en el suelo en una caleta y recubierto con follaje. Montoya, uno de los 10 hombres más buscados del mundo por la DEA, la CIA y el FBI, y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, cayó en camiseta, calzoncillos y unos tenis sin amarrar. Aún estando en el piso, el capo se negó a caminar y tuvo que ser llevado rastras hasta el helicóptero. Cuando ya lo iban a subir, su madre, que se encontraba en la finca del Pital, le pegaba y le gritaba a los soldados diciendo que su hijo no había hecho nada malo y que era inocente, contrariando lo dicho en diferentes medios periodísticos. Después de abordar el helicóptero, fue llevado a la 3ª Brigada del Ejército de Cali. Allí el narcotraficante le dijo al general Montoya, General, esta guerra se perdió, esto aludiendo de que todos sus años como un terrible criminal por fin terminaría. Esa noche la pasó en un búnker para después ser trasladado a Bogotá, en donde aterrizó en el aeropuerto militar de Catán. Del avión se bajaron primero las autoridades y después Don Diego. Este vestía una camiseta negra, zapatos negros y un pantalón de dril verde. El pelo lo llevaba rastras con una barba medianamente poblada y además mostraba una cara envejecida de las fotos que los medios publicaban de él, aunque estaba igual de obeso. Cuando los periodistas se dirigieron a él, lo único que respondió fue No voy a hacer nada, solo voy a enfrentar a la justicia. A las 3 de la tarde, a Don Diego, decenas de militares lo escoltaron hasta el búnker de la fiscalía. En este lugar fue escuchado por un fiscal especializado en indagatorias, en donde se sometió a la reseña a rigor. En términos de recompensa y peligrosidad, Don Diego en ese momento era uno de los delincuentes más buscados según el FBI, apareciendo solo por debajo del famoso Osama Bin Laden. Después de ser capturado, salieron a la luz algunos detalles que llevaron a la captura de Montoya, como por ejemplo que Francisco Javier Vélez, alias Tito, fue el informante que entregó al capo. Vélez era el encargado de la seguridad y al fin de cuentas a Diego le pasó lo mismo que a otros hombres importantes en el mundo de Lampa. Fue entregado por uno de sus hombres más cercanos. A Francisco se le dijo que le iban a dar 5 millones de dólares de recompensa por esa información, pero al fin de cuentas no le dieron nada. También se contó que en la habitación en la que residía el capo, solamente había un televisor y un computador que funcionaba por medio de una planta eléctrica y una nevera a gas. Tenía varias botellas de whisky, ejemplares de diferentes periódicos y también algunas revistas. Según el comandante del ejército, la seguridad de Don Diego se vulneró cuando la contrainteligencia militar descubrió la filtración de la mafia en las agencias del Valle del Cauca. Se supo que entre esa oportunidad de las operaciones que la policía lanzó contra él, se frustraron porque miembros de los batallones de Cartago y Zarzal escondieron a Don Diego en vehículos militares y disfrazaron a sus hombres de soldados para que pudieran evadir a las autoridades. En diciembre de 2008, Don Diego fue extraditado a los Estados Unidos. En dicho país lo responsabilizaban por el envío de más de mil toneladas de cocaína a Estados Unidos, asociándose con carteles mexicanos, usando diferentes puertos colombianos y rutas en Ecuador que llegaban a Centroamérica. Además de esto, en Colombia las autoridades descubrieron un emporio económico casi tan grande como de los hermanos Rodríguez, tanto que el gobierno le tuvo que pedir apoyo a los gobiernos de 20 países para incautar los bienes del capo que estaban allí. En Colombia se le encontraron 100 lujosas haciendas en el Valle del Cauca, 79 mil metros cuadrados de finca raíz en Bogotá, una gigantesca bodega al lado del Aeropuerto Internacional El Dorado, centros comerciales, embarcaciones, lotes, miles de cabezas de ganado y centenares de caballos de raza. En octubre del 2009, el capo fue condenado por una corte de Miami a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato de un agente federal. El narcotraficante aceptó la sentencia y la defensa de él dijo que incluso esperaban muchos más años, entre 100 o 150, ya que otros capos ya habían sido condenados hasta con 60 años de privación de la libertad, aunque estos años podrían no tener rebaja de pena. Don Diego en la corte le agradeció al juez por permitirle iniciar un nuevo capítulo en su vida. Ofreció disculpas a su familia y a todas las familias que se dieron afectadas por sus terribles crímenes, aunque con un hombre de dicho talante es muy difícil creer que esto lo dijera genuinamente. Don Diego siempre se ha recordado como uno de los capos más peligrosos y temidos del cartel del norte del valle. Fue propiciador de miles de muertes y de ser uno de los traficantes más efectivos y astutos del AMPA colombiano. Hoy en día, con 64 años, cumple su condena en el país norteamericano, aunque es posible que no salga con vida de allí. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.